Bienvenidos chiquillos, esta es su clase de inglés. Hoy el objetivo es reconocer la forma negativa del verbo to be en el simple pasado. Vamos a ver la estructura, la práctica y un poco de desafío. El objetivo de hoy día es reconocer la forma negativa en pasado del verbo to be. Vamos a ver su estructura, práctica y un desafío. Para formar el pasado simple del verbo to be en negativo, necesitamos el sujeto was o were dependiendo del sujeto, luego not y luego el complemento. Ejemplo, you were not happy. Otra forma de decir were not es weren't. Ejemplo, you weren't happy. Recuerda que la forma negativa en pasado simple del verbo to be tenemos contracciones. You were not happy, were not pasa a weren't. Significa lo mismo. Were not y weren't significa lo mismo. Igual que was not y wasn't. Aquí tienes un cuadro con la forma negativa del verbo to be en pasado. Estos son los singulares. I was not o wasn't. You were not o weren't. He, she, it was not o wasn't. Aquí tienes una tabla con los negativos del verbo to be en pasado simple, pero los plurales. You were not o weren't. We were not o weren't. They were not o weren't. Watch the video and pay attention to the structure of the negative form of verbo to be in the past simple. Mira el video y pon atención a la estructura de la forma negativa del verbo to be en el pasado simple. Para ello deberemos seguir la siguiente estructura. Primero va a ser el sujeto, seguido del verbo to be en su forma de pasado, ya sea was o were. Y para hacerlo negativo deberemos colocar not. Con todo esto, veamos con cada uno de sus pronombres. Empecemos con la forma singular. Ahora veamos en su forma plural. Con todo esto, veamos algunos ejemplos. Recuerden la estructura. Primero es el sujeto, en este caso vamos a usar los pronombres, seguido del verbo to be en su forma de pasado, was o were, seguido de not, para hacerlo negativo. She was not in class yesterday. Ella no estaba en clase ayer. She was not in class yesterday. They were not at home yesterday. Ellos no estuvieron en casa ayer. They were not at home yesterday. Bien, pero esta no es la única manera. Cuando hablamos, generalmente no se usa was not, were not, sino que se usan contracciones. Veamos las contracciones negativas. En vez de decir was not, vamos a usar su contracción, que es wasn't. Y no se olviden de usar el apóstrofe, que es como una comilla que se encuentra en la parte superior. Y en vez de decir were not, vamos a usar su contracción, que sería weren't. Y no se olviden del apóstrofe. En resumen, vamos a usar con los pronombres I, she, he, it, wasn't. Y con los pronombres we, you, they, weren't. Let's practice. Transforma las oraciones de afirmativo a negativo usando el pasado simple del verbo to be. Number one. I was at the concert. Yo estaba en el concierto. Queremos que diga yo no estaba. El was, ¿cómo debería cambiar para pasar negativo? Podemos ocupar was not o wasn't. Ya sabemos que la respuesta puede ser was not o wasn't. En este caso, vamos a ocupar la versión completa, que sería was not. Por ende, la respuesta es I was not at the concert. Si quieres ocupar wasn't, también sería correcto decir I wasn't at the concert. Number two. Susie was sad. Susie estaba triste. ¿Cómo decimos Susie no estaba triste? Tenemos que poner was en negativo. Ya sabemos que el negativo de was puede ser was not o wasn't. Ya sabemos que la forma que necesitamos para cambiar la oración de afirmativo a negativo es was not o wasn't. En este caso, voy a ocupar la forma completa, was not, wasn't, en la contracción. La respuesta quedaría Susie was not sad. Number three. We were tired. Nosotros estábamos cansados. ¿Cómo debemos cambiar were para que quede nosotros no estábamos cansados? Tenemos dos opciones. Were not o weren't. Ya sabemos que la respuesta es were not o weren't. Puedes elegir cualquiera de los dos. En este caso, yo voy a elegir la respuesta completa. Were not. La respuesta quedaría We were not tired. Nosotros no estábamos cansados. Number four. Tom and Peter were bored. Tom y Peter estaban aburridos. Debemos cambiar were a negativo. Tenemos dos opciones. Were not o weren't. Ya sabemos que la respuesta es were not o weren't. En este caso, yo voy a usar la contracción weren't. La respuesta quedaría Tom and Peter weren't bored. Number five. The cat was happy. Tenemos que pasar de el gato estaba feliz a el gato no estaba feliz. En negativo con was tenemos dos opciones. La completa was not o la contracción wasn't. Como ya sabemos las opciones para responder, cualquiera de los dos sería la correcta. Yo voy a elegir la versión contraída Wasn't. La respuesta queda The cat wasn't happy. O el gato no estaba o no era feliz. Watch the video and practice. Transform the sentences from affirmative to negative using the past simple of verb to be. Mira el video y practica. Transforma las oraciones de afirmativa a negativa usando el pasado simple del verbo to be. Aquí les tengo copiadas las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo las vamos a convertir en oraciones negativas? Pues simplemente agregándoles un not. ¿Y dónde las agregamos? Pues fácil. Fijémonos en esta primera oración. Vamos a agregar el not después del verbo to be en el pasado was. ¿Ven? Fíjense justo ahí donde aparece la flechita. Ahí vamos a agregar el not. Entonces resultaría de este modo. I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. Y ahí ya tenemos una oración negativa. Veamos en la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos a una oración negativa? Fácil. Agregamos un not justo aquí donde nos indica la flechita. Después de were. Quedaría de este modo. They were not doctors. Ellos no fueron doctores. Y en esta oración siguiente. ¿Cómo la convierto a una oración negativa? De igual modo. Agregando un not después de were. You were not crying last night. Ustedes no estaban llorando anoche. Y por último. Para convertir esta oración en una oración negativa. Agrega un not después de was. She was not singing. Ella no estaba cantando. Y así de fácil tenemos oraciones negativas. En las oraciones negativas. Podemos hacer contracciones. Contraer el verbo to be was con not. O el verbo to be were con not. Por ejemplo en esta primera oración. En vez de decir I was not a good student. Podemos decir I wasn't a good student. ¿Ven? O usamos was not. O la forma contraída. Wasn't. Significan lo mismo. En la siguiente oración del mismo modo. Podemos utilizar were not. O también podemos utilizar su forma contraída. Weren't. They weren't doctors. Del mismo modo con estas dos oraciones. You weren't crying last night. Significan lo mismo. You were not. O you weren't. Y en esta última oración del mismo modo. Utilizamos was not o wasn't. Es lo mismo. Was not o wasn't. Sepamos que las formas contraídas son más utilizadas al momento de hablar. Let's complete the challenge. Visit the link sent to your email and complete the questionnaire online. Completemos el desafío. Visita el link que fue enviado a tu mail y completa el cuestionario online. Esta vez no tendrás que mandarme fotos. Yo recibiré tu cuestionario automáticamente. Gracias por ver el video. Gracias.